Vida y Obra de San Francisco de Asís Primera parte San Francisco de Asís Francisco nació en 1182 en Asís, un pueblo cerca de Roma. Su padre, Pedro Bernardone, era comerciante y se encontraba en Francia cuando nació su hijo. Por eso, le apodaron Francesco el Francés. Su mamá se llamaba Doña Pica, una mujer muy buena y creyente en Dios. Francisco creció rodeado de lujos y comodidades y era el orgullo de su padre. Todos le consentían y su más grande anhelo era que su hijo llegara a ser héroe de guerra y fuese nombrado caballero. Francisco era un joven muy inquieto. Le gustaba la música, los bailes y las fiestas. No le interesaban los negocios ni los estudios. Era muy alegre y le gustaba divertirse sanamente con sus amigos. A los 20 años, Francisco se apuntó en la milicia de Asís, que estaba en guerra con el pueblo llamado Perusa. Su padre, muy emocionado, le compró la mejor espada y caballo, vestido como un rey, partió a su gran aventura. En el camino a la guerra, Francisco empezó a escuchar una voz que lo llamaba. Francisco, 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 Francisco. ¿Quién será? Esta historia continuará. Reflexión San Francisco San Francisco se esforzó mucho por ser fiel a Jesús, haciendo oración, dando gracias por todas las cosas recibidas de parte de Dios, y también practicando la justicia con quienes el Señor le había regalado para vivir juntos la vida en fraternidad. San Francisco San Francisco